Puso en tela de juicio la idoneidad y experiencia del ministro cubano Ramiro Valdés, quien ahora dirigirá una comisión técnica para enfrentar la crisis eléctrica en Venezuela. Aveledo recordó que Ramiro Valdés no es experto en materia eléctrica y en Cuba durante años encabezó la dirección de seguridad del Estado y otras dependencias relacionadas con informática y comunicaciones. Durante el taller sobre la crisis del sector eléctrico, Aveledo afirmó en argot beisbolístico que la solución de la misma no está en traer un refuerzo cubano. Cree que la misión del general Ramiro Valdés en nuestro país sería poner en práctica un método para espiar a los propios militantes del gobierno, pues a su juicio esa es su especialidad. Enfatizó que en la hoja de vida del funcionario está la creación del Departamento de Investigaciones del Ejército Rebelde Cubano con la asesoría de la KGB soviética y la Stasi, o Policía Secreta Alemana, en los tiempos del Muro de Berlín. Gracias. 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 Gracias.